¿Qué es la comunidad boliviana? Trabajamos mucho con la comunidad boliviana, así que estamos felices que no haya venido a visitar, a intercambiar distintas ideas de trabajo. Tenemos muchos proyectos en común, que tienen que ver con un polo textil, que tienen que ver con las ferias culturales, tienen que ver con los arraigos que tiene la comunidad, los hermanos bolivianos en Loma de Zamora. Son muchos que están arraigados acá, así que estamos felices de compartir esta experiencia y de trabajar en conjunto en una agenda futura. Nuestro agradecimiento profundo a la Municipalidad de Loma de Zamora, al Intendente Martín, quien nos recibió aquí en la Municipalidad. Es un gran honor estar aquí, pero principalmente para continuar fortaleciendo los lazos de hermandad que tenemos con la hermana República de Argentina y, por supuesto, estaremos llevando adelante diferentes tareas que vayan en beneficio siempre de todos los ciudadanos.